... Estamos en el cruce... ...de la calle 7, la zona comercial con la avenida principal del distrito de Ventanilla. 6 de septiembre de 2007. Es la avenida principal del distrito de Ventanilla en la provincia constitucional del Callao, Perú. La causa rellena con pollo sócito. Esa es calidad, indudablemente calidad. Prueben y verán la calidad de la causa. Ruinísimo. Prueben y verán la calidad de la causa. La causa rellena con pollo sócito. 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 Es la organización Satellite de Ventanilla. Sí, sí. Seguro.